Un honor compartir el entreguidos de este día con Germán Escarra, constitucionalista. Bueno, gracias doctor por venir. Gracias a ti, más bien. Bienvenido por... Un honor estar con ustedes. Qué gusto, de verdad, porque fíjense, yo le preguntaba antes de la entrevista, ¿este debate hasta cuándo, no? Y haciendo mi tarea, previo a la entrevista, esta relación ejecutivo-legislativo pone al pueblo a preguntarse muchas cosas. Claro. ¿Cómo le explicamos a la gente este nuevo debate sobre la aprobación o no del presupuesto 2017, en el que se ha dicho el 75% va a ser destinado a lo que el ejecutivo llama inversión social? ¿Por dónde comenzamos a explicar? Bienvenido. Bueno, lo primero, gracias. Lo primero es decir que el conflicto que se produce del poder legislativo con todos los demás poderes, tiene su origen en varias mentiras colectivas. Es decir, el presidente de la Asamblea Nacional, en su primer discurso, el de instalación, señaló que en seis meses iba a salir del presidente Maduro. Habló allí de un sinnúmero de posibilidades en su mente onírica, fantasiosa. Todos sabíamos que nada de eso era cierto, era una lectura muy parcial de la constitución. Ellos hablaron de enmienda, ellos hablaron del impeachment, el juicio político, ellos hablaron de la renuncia, hablaron del revocatorio, hablaron de la enfermedad mental o física, hablaron del pronunciamiento del Tribunal Supremo. Es decir, ellos hablaron de todas las llamadas, faltas absolutas previstas en la constitución. Ninguna de ellas se dio ni se iba a dar, entre otras razones, porque la lectura constitucional era parcializada. Se olvidaba que había que transcurrir un procedimiento en el poder ciudadano o tenía que transcurrir en el Tribunal Supremo de Justicia para luego poder evaluar en la Asamblea Nacional. En el caso de la enmienda, seguramente tú recordarás, cuando en cadena nacional con el presidente Maduro, nosotros respondimos diciendo, bueno, de la misma manera en que ustedes piensan plantear una enmienda para reducir el periodo del presidente, el presidente en Consejo de Ministros también puede plantear una enmienda para reducir el periodo de ustedes. Esta polémica en realidad se origina en que no han tenido la madurez, la seriedad, la responsabilidad necesaria para administrar esa mayoría circunstancial, pero mayoría, que les dio todos los cuoros de validez que prevé la constitución. Y en una forma muy infantil, muy inmadura, bueno, desaprovecharon los tiempos, desaprovecharon las competencias y atribuciones que esa mayoría tendría de acuerdo a la constitución, y hoy día en realidad están muy deslegitimados. Esto ha traído por consecuencia una especie de radicalismo verbal, pero también un desconocimiento muy grave de la constitución y de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos incorporan, a pesar de la negativa de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, hasta que no termine el juicio, negativa producto de lo que se llama en derecho una medida cautelar, una medida de protección del procedimiento, para que al final este tenga el resultado correcto de acuerdo a las normas y de acuerdo a los principios de justicia y de verdad que deben seguirse. Bueno, ellos desacataron esto, desafiaron al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Sumando a los diputados de Amazon? Los incorporaron y a partir de allí se producen dos decisiones. Una de las salas electorales, donde dice, bueno, esto le hace perder eficacia a cualquier decisión que tome la Asamblea Nacional, y además es muy grave que estén en una situación de desacato. Luego, en una decisión de la última de la sala constitucional, ya es más directa, y entonces le dice, en virtud de que están en contra de la constitución, desacato, contumacia, enfrentamientos fuera del texto constitucional, las consecuencias nosotras, sino que todos sus actos carecen de validez. Ahí es donde empieza el problema, porque cómo podría el jefe del Estado, el presidente Maduro, presentar un presupuesto ante un poder que está invalidado en sus actos. Invalidado, disuelto, ¿cuál es el término correcto? Invalidado, todos sus actos están invalidados, porque la disolución es otra cosa, vamos a aclararla. La disolución es el adelanto de elecciones, viene del sistema parlamentario, se tomó en nuestro sistema, en la constituyente del 99, su único objeto es adelantar elecciones, pero hay que aclarar que la única forma de hacerlo es que se aplique el artículo 240 de la constitución, esto es, que se produzcan tres votos de censura que acarreen la remoción del vicepresidente. En ese momento, se activa la facultad presidencial para convocar inmediatamente a nuevas elecciones. Eso es lo que se llama disolución parlamentaria. Ahora, regresando al tema, la verdad es que perdieron todas sus facultades, todas sus prerrogativas. Quiero aclararte que no es un hecho inédito de Venezuela, hay constituciones como la de 1978 de España, donde se señala que cuando los diputados están fuera del marco de su reglamento, de la ley o de la constitución, pierden todas las prerrogativas parlamentarias. Aquí de lo que se trata es que los actos están invalidados y además agrega a la sala constitucional muy sabiamente todos esos actos son de nulidad absoluta, lo que quiere decir que no existen. Entonces la pregunta es, el verdadero problema es, bueno, ¿cómo hace el presidente? No tendría ningún sentido que el presidente Maduro presentara el presupuesto de la Asamblea Nacional. Porque resulta que todos los actos que haga están viciados a nulidad absoluta. El presidente muy sabiamente, muy equilibradamente, muy democráticamente, muy constitucionalmente, planteó el problema ante el país y tomó dos medidas. Una muy correcta en el orden de la legitimidad. Esta es una democracia participativa y protagónica. Y bueno, que todo el país, que el pueblo organizado y expresado en asamblea, discuta, debata, considere, analice, critique, evalúe todo lo que es el presupuesto, participación de todos los ciudadanos y del pueblo de Venezuela en particular, y la otra decisión dirigirse al Tribunal Supremo de Justicia para que el Tribunal resuelva este conflicto. Bueno, desde el punto de vista constitucional, solo hay tres posibilidades de solución. Yo no sé si tú quieres que la siga... No, no, explíquela. ...o esperamos a... No, explique cuáles son nuestras posibilidades. Bueno, la primera de ellas que muchos juristas esclarecidos han planteado es que en el marco del Estado de Emergencia Económica puede desarrollar el presupuesto nacional. Yo no estoy muy ganado a esa tesis porque la norma que rigen los estados de excepción y que habla de la emergencia económica al final dice que de ninguna manera puede paralizarse, sustituirse o suspenderse las prerrogativas de los poderes públicos nacionales. ¿Entraríamos en otro conflicto en ese caso? La segunda opción es fuerte, pero se está estudiando, sé que hay sectores que lo están estudiando, es la aplicabilidad del artículo 333 de la Constitución. Todo ciudadano o ciudadana investido no de autoridad está en el deber, deber, obligación, en el deber de restaurar el orden constitucional por cualquier medio. Cuando este ha sido menoscabado, lesionado o pretendidamente sustituido por mecanismos no previstos en el texto constitucional. Al no tratarse de una enmienda, de una reforma, de una asamblea constituyente, que son los mecanismos previstos, entramos directamente en la norma y cualquier autoridad de cualquier poder público debe colaborar en el restablecimiento del orden constitucional. Claro, ahí hay un tema que hay que resolver, que dice el artículo 333 en su parte inicial, cuando mediante actos de fuerza habría que definir qué entendemos por actos de fuerza. Si se trata de fuerza armada no lo dice la Constitución, si se trata de violencia tampoco lo dice. La doctrina internacional del derecho comparado señala que no necesariamente es violencia armada, sino que puede ser una violencia de otra naturaleza, el llamar al derrocamiento del gobierno, el insistir... Hay toda una confusión ahí cuando uno escucha a la gente de la oposición, doctor. Sí, ellos tienen mucha controversia. Un tema político simbólico ahí bastante raro, ¿no? Sí, en el lado de esta parte no hay controversia, el análisis es muy claro, lo va a resolver el Tribunal Supremo de Justicia, he mencionado dos. Y el tercero, a mí me gusta en lo personal, me llama la atención porque es fácil de explicar, sobre todo internacionalmente, es el recurso por omisión legislativa. Cuando la Asamblea está en la situación que está, no puede actuar, está en una situación de omisión que ella misma se ha creado. Por lo tanto, el recurso presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia abriría las puertas para lo que la misma norma llama la corrección. ¿Y qué es la corrección? Bueno, que el Tribunal Supremo de Justicia puede decir quién aprueba, quién supervise y quién controla al final el presupuesto nacional. Lo podría hacer el Tribunal Supremo, lo podría hacer otra entidad u otro órgano u otro organismo. Ya sería una decisión del Tribunal Supremo. Esto tiene un precedente que seguro tú recuerdas. A pesar de lo joven, esto fue hace varios años, pero aún dentro de este periodo estoy seguro de lo recuerdas. ...electoral. Se presentó un recurso de omisión legislativa, se declaró la inconstitucionalidad, se dio un tiempo, no se cumplió, de parte de la Asamblea Nacional, y entonces la corrección fue que el Tribunal Supremo designó a cada uno de los magistrados, de los rectores, se dice, del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que esa es una vía expedita para resolver el tema y, por supuesto, habrá que estudiar de todas formas en paralelo esta situación delicada, grave, que ha creado la Asamblea Nacional y el lenguaje trapacero, escatológico, muy mediocre, muy menguado del presidente de la Asamblea, el señor Ramos Ayuda. Doctor, yo le invito a escuchar algo de ese lenguaje, si le parece, para que la gente que nos ve, pues tenga un poco más de contexto. Y usted nos dé su opinión acerca de los argumentos que esgrime la derecha y cuando me hablaba de estos artículos, ¿el 333 fue que me dijo? Sí, el 333, también hablamos de la omisión legislativa. Yo le decía, hay mucha media tinta allí, ¿no?, en lo simbólico y en lo político, porque de hecho uno ve a los luceros de la oposición hablando del rescate del Estado Constitucional, de Derecho y de Justicia, que se plantea en la misma Constitución de 99. Y lo que están es violando el Estado Constitucional, atentando contra la Constitución, más bien la tolerancia de los demás poderes, incluyendo de manera expresa al presidente de la República titular del Poder Ejecutivo, ha sido magnánima, porque el Código Penal es muy claro. Cuando hay atentados a la Constitución o se pretende derrocar al gobierno legítimamente constituido, hay una sanción que supera los 20 años de prisión. Bueno, imagínese, una extraña dictadura, siempre digo yo en tono de irniano. Vamos a escuchar a la oposición, doctor, si le parece. Vamos a ver el video. El presupuesto, la Constitución es muy clara. Los artículos 3.13 al 3.15 diseñan todo lo que es el tema presupuestario. Si el presidente de la República no presenta el presupuesto ante la Asamblea Nacional, lo que tiene es que reconducirlo. Lo que toca legalmente es reconducirlo. ¿Qué no le gusta de la Asamblea Nacional? Reconduzca el presupuesto, señor presidente, y sométase a los mecanismos de control de la Asamblea Nacional. Al final, lo que estamos viendo es una evasión de un poder legalmente constituido, que es la Asamblea Nacional, el poder legislativo, que es la voz de los venezolanos. Somos los representantes de los venezolanos dentro de la estructura del poder. Cuando dice que lo va a discutir en la calle con los consejos comunales. ¿Cuáles consejos comunales? Si tienen paralizada todo proceso de constitución y de inscripción y de apertura de nuevos consejos comunales. Nuevamente, eso queda registrado en el libro de las violaciones que se cometieron. Y debo recordar algo, aquí se va a restablecer el Estado de Derecho, Gabriel, y tendrá que el presidente Maduro responder ante el país, porque eso es cobrar y darse el vuelto. Y esto no es una la bodega de Maduro. ¿Cómo le van a pasar a la Asamblea Nacional? Por encima no le van a pasar a la Asamblea Nacional. No nada más el pueblo venezolano está pendiente de esta medida arbitraria del presidente, sino el pueblo, todo el pueblo internacional, todos los países del mundo están pendientes de este atropello que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, de esta usurpación de poderes. Crear esta figura que va a llevar este presupuesto a un Congreso de la Patria, a un Congreso del PSUV, es absolutamente ilegal, porque quien aprueba el presupuesto nacional en Venezuela y en cualquier país del mundo es el Parlamento, y en Venezuela pues la Asamblea Nacional. Y la Constitución es clara, la Constitución establece que el 15 de octubre de cada año el presidente tiene que remitir ante la Asamblea Nacional la ley de presupuesto. Bueno, ahí está como un collage, ¿no? Hablan de atropello, hablan de estar de espaldas al pueblo, de que la oposición, en este caso mayoría, dentro del Parlamento, reconocida por todo el mundo, es la voz del pueblo dentro de la estructura del Estado, doctor. No sé qué análisis puede hacer. No, muy breve. La verdad es que es una pluralidad de opiniones, todas ellas muy interesantes como opiniones, pero ninguno es especialista en el tema constitucional. Lo puedes observar, ellos no hacen ninguna referencia a ninguna norma, ni a las articulaciones constitucionales, ni a la estructura constitucional, ni a la naturaleza misma de lo que es la Asamblea Nacional. Si no, ellos dan opiniones de naturaleza política, bueno, muy bien. Pero eso nada tiene que ver con la enorme responsabilidad que tiene el presidente de la República con el presupuesto nacional ante una Asamblea que ha sido declarada en sus actos de ineficacia y de invalidez, como producto de la contumacia, del desafío, del desacato que ha hecho de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. De tal manera que de ninguna manera, perdón, la redundancia, de ninguna manera tiene eso mayor significación. Yo sé que a veces es complicado, ¿no?, adelantarse, pero en un caso hipotético, y se lo pregunto porque hay gente que lo está planteando en redes sociales. Supongamos que el Tribunal Supremo de Justicia, en una de sus salas, entiendo yo, podría ir por la sala constitucional, usted me corrige, yo soy un abogado empírico. No, no, pero está muy bien lo que está diciendo. Podría decidir, miren, aquí el presupuesto lo va a manejar directamente el Ejecutivo a través de la figura del presidente de la República. ¿Quién controlaría el uso de ese presupuesto, el destino, esos recursos? Claro, para eso hay un poder contralor nacional, para eso hay un poder ciudadano, para eso hay los mecanismos de participación de la sociedad, a través casualmente de todas estas asambleas, a través de las comunas, a través de las leyes del poder popular. O sea, no solamente hay el poder contralor, contraloría general de la República, no solamente está el Ministerio Público, que tiene una función específica en esta materia, sino que, en la parte delictual, si lo hubiere, sino también está el defensor del pueblo, todo lo que es el poder ciudadano. Pero además está la participación popular, la contraloría popular, que no solamente es que es importante, por ser una novedad en el texto de la Constitución del 99, sino que es inherente a la propia revolución bolivariana, el que eso exista, el que eso se promueva, y el que eso se estimule. No sólo el poder contralor, contraloría general, sino el que ejercen directamente los ciudadanos sobre sus propios intereses, la manera como se invierte, como se estructura y elabora el presupuesto, por eso se creó el Consejo Federal de Gobierno, entre otros organismos. Bueno, está todo claro en la Constitución. Para nosotros, de verdad, te soy honesto, está sumamente claro, hay una situación de delincuencia militante de parte de ese sector de la Asamblea Nacional, está en una situación de desacato, al declararse en desacato a la Constitución, a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, todos sus actos están viciados en nulidad absoluta, y ellos mismos se han producido, ellos mismos un autodespojo de sus propias competencias y atribuciones, porque el resto de los poderes ha sido tolerante incluso con un verbo inapropiado. O sea, un verbo que a mí me extraña, muy concentrado en las mujeres del Tribunal Supremo, del Consejo Nacional Electoral, en el Ministerio Público. Yo no logro captar por qué ese ataque virulento a estas damas que la mayoría o la totalidad de ellas, podríamos decir, no solamente tienen una altísima formación, una gran conducta y transparencia de orden ético y moral, y algunas de ellas, bueno, son mujeres extraordinarias para la historia reciente de Venezuela, como podría decirlo, de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, con una gran formación, con un gran talento, con virtudes ciudadanas muy importantes, como puedo decirlo de la Fiscal General de la República, o como puedo decirlo de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, mujeres a quienes el país les reconocerá en su momento el gran aporte que han hecho al Estado de Derecho, a la democracia, a la paz, al diálogo, al encuentro entre los venezolanos. Doctor, yo le invito a que leemos el pase al vicepresidente ejecutivo, que está justamente en este debate público. Mi querido amigo, el profesor Hitturio. El profesor Hitturio está en Propatria con los transportistas, discutiendo el presupuesto nacional. Ahí está, lo tenemos en pantalla, vamos a escuchar. Parte de este debate, doctor, y se lo he preguntado al principio, pero bueno que lo veamos aquí en vivo, y en Derecho hay legalidad y legitimidad, ¿cierto? ¿Esto es un ejercicio total de legitimidad? De legitimidad democrática. Y además lo hace muy bien. Quizás la experiencia como maestro, observaste cómo explicó el gasto público en el neoliberalismo y el gasto público en el humanismo bolivariano. Lo hizo de una manera muy sencilla, muy clara, de fácil conocimiento, fácil entendimiento. Un gran maestro, nuestro vicepresidente. Me parece que eso le da mucha fuerza a la legitimidad de aprobación del presupuesto por parte del pueblo expresado en todas las asambleas, en todas las comunidades, porque hay un despliegue de todas las autoridades nacionales, regionales también, y locales, plurinivel, en toda la geografía nacional, en el tema del presupuesto. Claro, tú lo has ubicado muy bien, ese es un tema de legitimidad. Eso le da una enorme legitimidad, y eso no era una práctica en el pasado, en lo que ahora se llama la Cuarta República. Es una práctica que viene a partir de la Constitución de 1999. Ahora, en términos de legalidad constitucional, lo que hay que señalar es que le corresponderá al Tribunal Supremo de Justicia complementar a su decisión, donde declara la nulidad absoluta de las decisiones de la Asamblea Nacional por virtud del desacato a la Constitución y al propio Tribunal Supremo de Justicia. Frente a esa situación, lo correcto es lo que ya planteó el Jefe del Estado. Vamos a discutir el presupuesto en todo el país, pero a la vez voy a consultar al Tribunal Supremo de Justicia o interponer el recurso que sea propio para que le dé claridad a esta situación. Nunca va a ocurrir un presupuesto sin supervisión, sin control, sin planificación. Eso no está en la mente de absolutamente nadie. Sería, además, inaceptable y sería violentar... ¿Para quién se cree el país sería inaceptable? Sería violentar la propia estructura del Estado. De tal manera que eso no... Ese es un argumento muy menguado, muy pobre. No es un argumento serio, responsable, porque el presidente, desde el inicio de todas sus intervenciones, ha dicho, voy a ir al Tribunal Supremo de Justicia para que le ponga orden y esclarezca esta situación muy anómala, muy inédita, en todo lo que es la historia política y constitucional de Venezuela. Doctor, por acá le preguntaba a un usuario de redes sociales. Me quito. Si este debate es tan bueno, como dice el doctor Escarra, ¿por qué la oposición no puede participar? ¿No puede participar? Bueno, se le ha invitado a participar. Acuérdate que yo formo parte de la Comisión Nacional de la Verdad, presidencial, perdón, de la verdad, las víctimas, la justicia, la reparación, y el gran problema que hemos tenido es que la oposición no se incorpora. Pero aclaro, no se incorpora por conflictos internos, porque he tenido la oportunidad, incluso hasta hoy, de entrevistarme con sectores muy importantes de la oposición y están dispuestos a participar, pero su conflicto interno hace nugatoria toda actuación y por eso es que no se han incorporado ni a eso, ni tampoco al tema del diálogo, a pesar de que ahora tenemos, a mí me parece muy bien, la intervención o la participación del Vaticano a instancia de las partes. Yo creo que el diálogo en Venezuela, que es tan necesario, la idea de concurrir a partir de las diferencias en puntos fundamentales y estratégicos para el país, la idea de cooperar en el mantenimiento de la constitución, de la democracia, de los derechos humanos y de la propia estabilidad de las instituciones, constituyen parte de ese diálogo que tiene definitivamente que producirse entre las partes. A eso se ha invitado, tanto en el ámbito económico, social, político, a la oposición, y se espera, pues, que la oposición, en cualquier momento, el sector que lo existe, yo en lo personal lo conozco, más reflexivo, menos radical, pues, se incorpore y el diálogo sea productivo para Venezuela, porque al final, ¿qué es lo que se quiere? La felicidad de los venezolanos, la felicidad del pueblo de Venezuela, en medio de una enorme crisis económica, de una guerra económica, de orden interno y de orden internacional, de una campaña de desprestigio brutal hacia Venezuela, entre otros muchísimos aspectos. Bueno, eso requiere unidad nacional, en medio de las diferencias, porque no es contradictorio la idea de la unidad por los objetivos nacionales con la diferencia que cada quien, pues, pudiera tener y que debe respetarse. Al final, eso está en la Constitución. El artículo 2 termina con el pluralismo político. Y el artículo 2 es lo que se llama en derecho constitucional la fórmula política esencial de la Constitución. Bueno, doctor, lamentablemente para mí se terminó el tiempo de la entrevista. Tengo una clase de... Muchas gracias. No me he invitado más a sus foros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tengo que seguirlo. Y tiene su cuenta Twitter manejada por usted, ¿cierto? Sí, sí, así es. Hermana Escarra M. Y ahí además se dirigen las preguntas. La gente puede preguntarle directamente. Algunas no tan santas, pero la inmensa mayoría son preguntas muy serias, muy responsables, de mucha preocupación. Y nosotros procuramos, yo procuro contestarlas, a veces me retraso, ¿no?, por los viajes al interior, al exterior, porque hay preguntas muy sesudas. Acuérdate que el pueblo nuestro es un pueblo formado, de mucha cultura, de mucha información. Rara vez hace preguntas livianas, generalmente son preguntas muy serias y muy vinculadas a la esencialidad de los problemas nacionales. Entonces, eso merece, por respeto, respuestas debidamente pensadas e igualmente estructuradas. Yo procuro hacerlo, procuro, no sé si lo logro, procuro hacerlo, lo hago con humildad, pero con mucho cariño, mucho respeto, mucho amor a los ciudadanos que nos escriben y al pueblo de Venezuela. Muchas gracias, doctor, de verdad. Gracias, y respeto y cariño para usted. Gracias, muchísimas gracias. Siempre hay puesto a venir a Venezuela en la televisión. Tenemos que seguir hablando de estos temas y seguramente nos persiguimos. Y vendrán otras polémicas, otras controversias y como se produce en el marco de la Constitución, pues con todo gusto, siempre dentro del marco y el ámbito constitucional. Yo evito otro tipo de reflexión, lo hago deliberadamente. Evito descalificar, evito controversias inútiles, yo prefiero en el ámbito de la Constitución que es la mayor fuente de legitimidad y de legalidad para la convivencia pacífica. Yo procuro ahí actuar, exponer, plantear, discutir y hacerlo con mucho respeto a la diversidad de las opiniones. Germán Escarra, un honor tenerlo en el estudio en 3 y 2. Creo que aclaró bastante las dos. Igual usted lo puede seguir, puede escribirle, ya escuchó el mismo. Mientras la gente se lo permite, le va a responder. Así es. Todas sus dudas. Vamos a hacer una pausa, la única que hemos hecho en este programa, hoy ha sido un maratón de entreguidos. Y a la vuelta vamos a analizar lo que es noticias en redes sociales, en las páginas web y unos materiales bien interesantes, uno que me mandaron de Argentina, porque es que resulta que ahora nadie informa sobre lo que pasa dentro de Argentina y la gente se ha tenido que inventar páginas de Facebook, grupos de WhatsApp para poder decir lo que está haciendo el neoliberalismo desatado al sur de nuestro continente. De pausa, ya venimos con más en tres días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!